Músculos, qué tatuaje, quién es él, en qué lugar volvió a la televisión Oye, estaba revisando acá la filmografía, su personaje en televisión Incluso ustedes saben que en 2008 él fue el director, o sea, perdón, participó en Pinochet Boys En esta película, o sea, él tiene harta trayectoria, casado con hijos, Floribela, Viuda Alegre, Manuel Rodríguez, Filtragi, Mandolio, Solteo Otra Vez, Dama Yobredo, Separado, Solamente Julia Y vuelve temprano el personaje de gran éxito, sabes que las redes sociales están realmente revolucionadas Con este personaje de Hans, que es como el malo de la película Y además con Denise, que es la mujer que él maltrata y es su pareja Oye, lo han visto actuar, José, por su trabajo, además de su envase, que es fantástico Su envase, que es fantástico, sí, mira, él es un gallo que puede que le vaya Tiene cosas con las cuales le puede ir bien y tiene cosas con las cuales le puede ir mal Así que yo no sabría cuál sería la apuesta en este minuto ¿Y por qué le puede ir mal? Porque creo que es un gallo que su vida privada la va a mantener extremadamente privada ¿Como el mundo actores pertenece a ese circo? Como el planeta actores, creo que él va a mantener su vida privada Y no sé si él podría tener una carrera como, por ejemplo, Zabaleta Que se establece como un galán, que tiene siempre una pareja Y que siempre, no sé si él podría ocupar ese espacio O el espacio de Pancho Reyes Yo creo que él usaría espacios de otros actores, no se me viene a la cabeza Pero todos sabemos de actores que son muy divinos que nunca terminan siendo También hay entretenido que haya alguien que se perfile como el villano y no le importe Porque también, porque si, o sea, como que siempre tengamos estos galanes que al final terminan vendiéndose el retail Como que hay un poco fome También tener estos gallos que se mantengan ¡Bájale! Me gustó Estos gallos que se mantengan como, si, su independencia ¿Pero siempre malo? ¿Siempre personaje malo? No, seguramente Pero es que yo lo encuentro, o sea, en este personaje de malo encuentro que él encontró, encuentro que él dio en el clavo ¿Por qué? Porque si tiene esta vida privada que quiere mantener en reserva Que está correcto Como ser malo, eso te ayuda Porque claro, porque tú como que te ponías esta cara, pero en realidad no querís que traspasen en el fondo Entonces, te sirve para que más Por un rato, por un rato que lo pongan de malo Pero les puedo decir, ¿por qué va a triunfar? ¿Y qué es lo que tiene este gallo Tupper? Que no tienen los galanes de las dos Carolinas Análisis que hice yo Análisis que hice yo Y que sé que molestó mucho a mucha gente poderosa de la industria Este gallo es un mino Este es un gallo que se mira al espejo Es un gallo que cuando se mira al espejo se encuentra a mino y quiere ser deseable ¿Por qué esto es importante? Porque los hombres hoy en día quieren saber cómo son otros hombres deseables Entonces, no te estoy diciendo que los gays vayan a mirar a Tupper No, no, no Los gallos van a mirar a Tupper porque dicen, mira las fotos, se mira como posa Claro, el tipo exitoso sabe si es un lugar Entonces, él es un gallo muy metrosexual Y ojo, porque la metrosexualidad no tiene que ver con echarse cremas Como nos hicieron creer los medios conservadores, la revista Ya La metrosexualidad tiene que ver con hombres que quieren ser deseables Y tú puedes ver el personaje de Tupper en Vuelve Temprano Y es un personaje que está muy bien cuidado Tupper se preocupa mucho de que cada uno de los detalles él se ve a mino A pesar de que sea un villano Abuela, ¿usted concuerda con el planteamiento de José? De que el tema de la vida privada de ser tan hermético puede jugarle en contra Y que su atractivo físico le va a rendir muy buenos frutos Yo creo que él es interesante Abuela, no le responda, aguántame su gran intervención Porque vamos a ir a una pausa comercial Y ya regresamos aquí en Intrusos, no le cambien Ya volvemos Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!